En la visita realizada el día de ayer por el presidente Rafael Correa Delgado, manifestó que los gobernadores tienen apoyo para controlar invasiones, y ya se ha exigido que se dé celeridad al control de los asentamientos irregulares, esto fue lo que dijo el primer mandatario, además añadió que los ejecutivos provinciales tienen todo el apoyo necesario para impedir que sigan proliferando las invasiones. Así también Correa realizó un llamado a la colectividad para que se evite adquirir predios que no estén legalizados o cuyos vendedores no muestren los documentos que abelicen la posesión legítima de los terrenos. Indicó que no es la intención de gobierno privar de vivienda a nadie, pero que los invasores antes de acusar al régimen deberán denunciar a quienes les ofrecen terrenos sin sus debidos documentos legales. Justamente pidió a quien haya sido estafado por los traficantes de tierra que los denuncien sin temor para hacerles pagar por el fraude que cometieron al ofrecer predios que no les pertenece. En la provincia de Loro, Correa sostuvo que no se permitirá más invasiones y pidió al gobernador Edgar Córdoba que comenzara ya la investigación exhaustiva para establecer las identidades de los traficantes de terrenos, su modus operandi y que esos resultados sean enviados a la Fiscalía para su debido proceso. Así también en el tema antidelincuencial, el mandatario aseveró que estos continuarán en todo el territorio nacional y que en esta lucha están directamente involucrados las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Policía Nacional. El primer mandatario indicó que los elementos del ejército no son una fuerza de apoyo contra la delincuencia, sino que son actores, puesto que a ellos se les ha encomendado participar en el control de armas, patrullaje y control de invasiones. Gracias. 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 Gracias.